¿Qué es lo fundamental de la Constitución Federal? ¿Qué es lo fundamental de la Constitución Federal? Frente a la gran necesidad del desarrollo autonómico de las provincias y regiones en Colombia. En primer lugar, tenemos una Constitución que sienta unos principios o unas bases muy importantes en relación con la autonomía regional, una mayor equidad en relación con la distribución de los recursos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ha faltado? Yo creo que ha faltado, yo decía en mi intervención, uno, una verdadera voluntad política para desarrollar esas bases constitucionales que, como decimos, tienen una historia muy rica en Colombia. Y por otro lado, definitivamente ha faltado participación territorial y de la ciudadanía en vincularse a este proceso. Es decir, ha faltado movilización social para que esto sea posible.